José Antonio Colina, prófugo de la justicia venezolana, vinculado con el golpe de estado del año 2002, fue el responsable de colocar explosivos en el consulado de España y en Venezuela, y quien se encuentra actualmente en la ciudad de Miami es dueño de las empresas, Salón de la Fama del Humor LLC, socio Carlos Pereira, perteneciente al Club Demócrata Venezolano y candidato a concejal en Doral, Florida. Con un capital de 65 mil dólares, y JAC Evans Corporation, JAC es José Antonio Colina, una ley inicial, con un capital de 110 mil dólares, ambas empresas ubicadas en 7230 Northwest, 114 Avenida 107 Doral, Florida 33178. Me pregunto Diosdado, ¿cuál será el origen de los fondos de las empresas que tiene José Antonio Colina? ¿Su sueldo como teniente cuando se fue de aquí? ¿Será verdad? Proclaman en la ciudad del Doral en Florida, Doral Beach, el día del exiliado venezolano, aquí tiene, el alcalde Juan Carlos Bermúdez, le entrega al teniente José Antonio Colina, la proclama en la que se designa el 13 de abril, día del exiliado venezolano. Esto es asqueroso, con una foto atrás de Rómulo Betancur, pero más abajo, vean los asistentes, más asqueroso todavía, Juan Fernández, Patricia Poleo y el señor Rafael Poleo. Desde allá es donde ellos están implementando todo esto, esa es la extrema derecha. El capitán José Colina, ese capitán fue el que condujo la colocación de las bombas en el consulado español y en el consulado de Colombia y en el edificio Caracas Teleport, cuando estaba en la mesa de diálogo, por cierto, en el edificio Caracas Teleport. Él se fue a Miami, organizó una cosa que llaman allá Bepex, que es venezolano, perseguido en el exilio, y desde allá permanentemente está hablando mal de su país. Pero ¿por qué se va para allá? Bueno, porque se sabe que tiene garantizada la impunidad. Pero es un terrorista. ¿Cómo llaman los Estados Unidos a una persona que le pone una bomba a un edificio público, inclusive a un consulado de otro país? Es un terrorista. Bueno, pues tiene su actividad garantizada allá y así como él, infinidad de personas, Jesús Faría y todas estas personas en otros países, que lo que hacen es buscar la impunidad. Recientemente, Roger Noriega, el agente norteamericano que actúa como provocador y realiza el trabajo sucio contra Venezuela, hizo señalamiento sobre las visitas de los mandatarios de Bielorrusia e Irán al país y la transferencia de tecnología antiaérea. El presentamiento tiene por objeto generar información que facilita especulaciones en el ámbito internacional. Los datos manejados por Noriega los suministró el teniente retirado José Antonio Colina, prófugo de la justicia venezolana por sus implicaciones en actividades subversivas. Colina también proporcionó al Pentágono dibujos arquitectónicos forjados sobre una supuesta planta inclusiva construida en Venezuela por Camín y empresas y armíes en Morocco. Ya Estados Unidos planificó, financió e impulsó un golpe de Estado en Venezuela. Luis Posada Carriles se llama el terrorista. Está protegido aquí. Como protegidos están aquí grandes corruptos que se fugaron de Venezuela. Un grupo de terroristas que allá pusieron bombas contra embajadas de varios países, que allá asesinaron gente durante el golpe de Estado, secuestraron a este humilde servidor y lo iban a fusilar, solo que Dios metió su mano. Y un grupo de buenos soldados y un pueblo que se fue a las calles. Y de milagro pues estoy aquí. Están aquí protegidos por el gobierno de Estados Unidos los líderes de aquel golpe de Estado y de aquellos actos terroristas. Yo acuso al gobierno de Estados Unidos de proteger al terrorismo. Un teniente retirado, José Antonio Colina Pulido, oficial de la Guardia Nacional e integrante del grupo golpista terrorista de los militares de Plaza Altamira, prófugo de la justicia venezolana y asilado en Estados Unidos, donde goza de plenas garantías para conspirar contra el gobierno constitucional venezolano, acaba de hacer un llamado desde Miami a los mandos medios de la Fuerza Armada Nacional para derrocar al presidente Chávez con el argumento de que este es una amenaza interna, un cáncer al que hay que erradicar. De esos que están ahí, señores de la derecha que estaban ahí, ahí está por cierto un terrorista entre ellos, ahí está este señor Colina, que era oficial de la Guardia. Él fue el que puso las bombas en la embajada de España, en la embajada de Colombia y en el CNE de los terroristas, lo protege el gobierno de Estados Unidos. Estimados miembros de la Fuerza Armada Venezolana, le habla el teniente retirado de la Guardia Nacional, José Antonio Colina Pulido. Me imagino que se estarán preguntando en estos momentos qué hace un oficial subalterno dirigiéndose a todo el componente militar, cuando en el pasado a esta tarea le correspondía a quienes por grado de jerarquía y moral tenían el deber de hacerlo. Esto sucede por grado de descomposición que sufre nuestra institución armada y que antecede a un proyecto de desaparición sistemática de las mismas para ser convertidas en milicias serviles a los delirios de un solo hombre. Me imagino que con esta cartica cobrates el mes de junio. Eso parece, sinceramente, la proclama de un delirante. Para no decir otra cosa, no a esta hora de la noche, pero... Quien dirige MPEX en Estados Unidos es un protegido de Estados Unidos, o protege el gobierno de Estados Unidos allá. Ese caballero, apellido Colina, puso él las bombas, bombas explosivos, en la Embajada de Colombia, en la Embajada de España y en el CNE de Venezuela. Era uno de los oficiales que estaban en Plaza Altamira. Entonces, ellos han mencionado y se han acordado las órdenes de la presión en contra de Tamara Zulay Suju, Wender Enrique Villalobos, Norbey Marín, María Sebastiana Barraez, Mario Carratú Molina y José Antonio Colina. Los delitos por los cuales se están investigando y se procederá a las imputaciones y acusaciones respectivas a estos sujetos son traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la República.